Tengo cuatro medallas de oro y dos de plata. Las medallas de oro son 1500 metros de mi categoría cadete, campeona de 500 metros, de K2 en bote de equipo con mi compañera Reyni Campo, en maratón 3000 metros, campeona cadete y junior 5000 metros. Bien fue mi primera experiencia, que les vaya bien, que siempre les den duro. Pues me fue muy bien, corrí cinco pruebas, cuatro ganadas y una de segundo puesto, cuatro oros en bote de equipo y una plata en bote individual. El rector Tapias me dio esta medalla para felicitarme por el triunfo y sacar adelante el colegio.